En la oferta de producto KNX de Ager podemos encontrar tres modos distintos de configurar los productos. QuickLink, el modo de configuración más simple, pensado para instalaciones pequeñas en las que la programación se realiza sin necesidad de ninguna herramienta. Está dirigido a todo tipo de instaladores y tiene una gama de productos limitada, todos ellos con comunicación vía radio. ETS, el modo de configuración más completo de Ager, se utiliza en instalaciones de grandes dimensiones y la programación se realiza a través del software ETS. Está dirigido a KNX Partners con conocimientos de software de programación. La oferta de producto de Ager es completa e incluye tanto actuadores, sensores, pasarelas, etc. Y de igual manera productos vía radio como bus. EASY, el nuevo modo de configuración de instalaciones KNX de Ager. Está diseñado para utilizarse en instalaciones de tamaño medio, donde la programación se realiza a través de la aplicación EASY Tool. Y está dirigido a aquellos instaladores que quieran dotar a la instalación convencional de una serie de características diferenciales para el usuario final. Todo ello sin necesidad de utilizar un software complejo que requiere de una formación extensa, sino de manera muy fácil. EASY, la gama de productos KNX EASY ofrece muchas posibilidades e incluye tanto elementos vía radio como elementos bus. Los productos correspondientes a cada oferta pueden incluirse y programarse en las instalaciones superiores. Así, un módulo vía radio QuickLink puede acabar integrándose en una instalación EASY o ETS. En función del número de aplicaciones y del tamaño de la instalación, escogeremos el modo de configuración más optimizado para cada situación. Por ejemplo, para la gestión de persianas en una habitación únicamente, escogeremos QuickLink. Veamos un ejemplo de instalación y programación. Un apartamento con dos habitaciones, cocina, comedor y baño, donde van a gestionarse cuatro encendidos on-off, una regulación y dos persianas. Fuente de alimentación del sistema. Servidor Domovea con acceso remoto. Módulo on-off de seis canales para la iluminación. Módulo de regulación de un canal. Módulo de cuatro persianas. Vamos a ver a continuación la programación del teclado de tres fases situado en el comedor y que gestionará el circuito de iluminación regulado de la zona del comedor, el on-off de la zona de la cocina y la subida y bajada de la tarsiana de la terraza. Iniciamos la programación conectándonos en la misma red que tengamos el servidor de configuración. Arrancamos la aplicación EasyTool en nuestro smartphone, tablet o PC. La aplicación encuentra automáticamente el servidor y haciendo clic sobre él, nos conectamos. Creamos una instalación nueva. Le damos un nombre, en nuestro caso, Demo Easy, y hacemos clic en Crear. Entramos en la instalación creada haciendo clic en el nombre. Y el servidor nos indica que no hay productos en esta instalación y le pediremos que inicie la búsqueda. Nos salta un mensaje conforme no desconectaremos el servidor durante la operación y le damos al OK. El servidor empieza la búsqueda automática de los dispositivos de la instalación y al poco es capaz de indicarnos que ha encontrado 9 productos, 3 actuadores y 6 sensores, de los cuales 32 son entradas y 23 son salidas. Clic en Cerrar para seguir avanzando. En la siguiente pantalla, el EasyTool nos muestra un listado de los productos con la referencia y la descripción. El primer bloque son los 6 sensores y el segundo bloque, los 3 actuadores. Vamos a programar el teclado de 3 fases, 6 pulsadores, que está situado en la zona del comedor-cocina. Como es el único, lo podemos identificar fácilmente por la referencia o descripción, pero si no, podemos utilizar la función Localización de la aplicación. Al activarla, el sistema nos avisa. Es importante que cuando acabemos de utilizarla, la desactivemos porque si no, el funcionamiento no será el previsto hasta que al cabo de 15 minutos se desactive sola. Al estar en modo Localización, al hacer clic sobre uno de los dispositivos, éste se hará notar en el sistema. En el caso de los teclados, la BCU emite un pitido y los LED de los pulsadores se encienden y se apagan haciendo muy fácil la identificación de cada elemento en el sistema. Salimos del modo Localización, confirmamos y seguimos adelante con la programación. Volvemos al listado de referencias y hacemos clic en la flecha que nos permite acceder a los parámetros de la referencia en concreto. Una vez dentro, podemos darle un nombre que nos permita identificar el elemento rápidamente, por ejemplo, en este caso, comedor. El siguiente paso es ir al primer canal del teclado y definirlo con función Regulación arriba ON, como habíamos decidido. Si nos vamos a Canales, en esta vista podremos ver el listado de entradas y salidas que tenemos. Desde aquí también les podremos dar la función. En este caso, el canal 2 para regulación abajo OFF. Siguiente canal, el 3, al que accedemos esta vez por las flechas que nos permiten navegar de manera rápida por el dispositivo. Le damos Funcionalidad, Iluminación ON, Canal 4, Iluminación OFF. Volvemos al listado de canales y vemos que los cuatro primeros ya tienen asignada la función y seleccionamos el canal 5 y 6 y lo enlazamos directamente con la salida de persiana, en este caso el canal 1 del actuador de persianas. Al enlazar, el sistema nos advierte que no hemos definido ninguna funcionalidad de los dos pulsadores y definimos el primero como persiana arriba y la aplicación nos propone directamente que el otro sea el persiana abajo, lo que nos permite ahorrar tiempo de programación. Enlazamos. Ahora tan solo nos queda enlazar las dos entradas del regulador, arriba y abajo, con la salida de regulación. Y las entradas 3 y 4 con el canal 1 del actuador de ON-OFF, que es donde está conectado mi circuito de iluminación de la cocina. Por último, podemos ir al teclado en cuestión y comprobar cómo todo lo que hemos programado funciona perfectamente. Fácil. Easy.